Teddy, Teddy, escúchame bien, no quiero asustarte, pero hay un depredador sexual viéndote. Teddy, guarda la cama, Teddy. Mira, ligeramente hacia tu derecha. Ligeramente hacia tu derecha, liger... ¿La ves, Teddy? Es un maníaco sexual. Ten mucho cuidado, Teddy. Ten mucho cuidado, por favor, mi niño. El amor es viejo. No ten prisa y encuéntrame. Siempre estaré aquí. Siempre estaré aquí. Bueno, buena suerte. Tu nivel de expresividad deberías ser capaz de decirle tus sentimientos. ¡Pudiste reconciliarte! ¡Enhorabuena! Has superado una de 10.000 peleas con tu relación. ¡Felicidades! Nada más por aquí. Tranquilito. ¡Listo! Estoy en ofrenda para salvar el séptimo cumpleaños de mi hijo. Pero tienen hambre. ¡Cómete tu pinche pescado! No mames, estás arriba de coquel. Tranquila. No es el equinoxio de otoño, oponente. Tienes el día libre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Les dan el día libre por un puto equinoxio? Yo no pito si mi first of the year en el mes. Cualquier mamada les dan chis días libres. No me... ¡Eh! ¡My love! ¡Hey! ¡Eh! ¡Mi otra love! ¡Eh! ¡Mi otra otra love! ¡Oh no! ¡Eh! Tú no eres mi love. ¡Sácate de aquí! ¡Chamaca! Y luego está Yukiko viéndome. Son amigas. Son amigas. Tranquila. Ahora vamos con Yukiko. ¡Oh! ¡Senpai! Digo... 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 ¡Mari! ¡Eh! ¡Mi amor! Ahora que lo pienso... ¿Kaiji no me compra su ropa? ¡No! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Esto es porque me fijé mucho en la tanga de Kaiji, ¿verdad? ¿Quieres comprar una tanga de Kaiji? A mí no me haces pendejo. ¿Tú quieres una... Así es. Me vi impresionado por la tanga de Kaiji. Y una vez te aviso que tú no la vas a llenar, ¿eh? No se consigue ropa así en chunes. No. No, definitivamente no. Tal vez él la hace. ¡Hizo su tanga! Chicos, sospechoso. ¿Eres Reset? No, no le soy. No, no soy Reset. Reset. No me soy. ¿Te equivocaste? No soy Reset. Ahí dice arriba, ahí dice que eres Rece. No. 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 No, no. Gracias.